El gobierno del estado de San Luis Potosí ha planteado un presupuesto para el próximo año por alrededor de los 65 mil millones de pesos. La semana pasada platicamos en este espacio con el secretario general de gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, y nos decía que los tres ejes fundamentales eran infraestructura, educación, seguridad, y en el eje de infraestructura se inclinaba aún más por el tema de movilidad. Pero hablemos de cuáles serán las prioridades y cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos con respecto a este presupuesto para el próximo año. Y para ello saludamos a la periodista más influyente en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Muy buenos días a tu auditorio. Adriana, a ver, se está construyendo este presupuesto, 65 mil millones de pesos. Obviamente son muchas las necesidades que prevalecen en San Luis Potosí. Nos decía el secretario general de gobierno, los ejes principales, infraestructura, educación, seguridad. Sin embargo, pues hay que hablarlo de manera clara. A ver, ¿qué se necesita en San Luis Potosí y hacia dónde se ha inclinado la política de gasto del gobierno del estado de San Luis Potosí? Mira, hay algo que es, creo que he atinado, que es la parte de infraestructura para la movilidad. Espero que esté en ese canal el presupuesto, que son, pues, concluir proyectos de vialidades para hacer más rápido el movimiento. La ciudad pudiera ser la vialterna, concluirla, me imagino que en eso. Áreas que son ya un problema de movilidad y que retrasan las cosas, nada más hay que ver las filas que se hacen de todo el sector de Villamagna hacia el oriente, cuando tratan de pasar, pues, de ahí urge un puente. Yo imaginaría que ese tipo de cosas, que le apuesten a la movilidad un mejor servicio de transporte que va, va, pero muy lento. Si está, vamos, se hacen las cosas, pero muy lento. A lo mejor hemos normalizado que no se trabaje en ello después de dos sexenios en los que no pudieron sacar una sola línea del metrobús de las doce que les planteó Banobras. Eso no, 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 urge, urge ese tipo de transporte, un transporte público, no nada más cosas para facilitar el uso del coche y darle agilidad al tránsito, sino, vamos, transporte público para todos, no nada más para San Luis. Las cabeceras municipales que son focos regionales, Valles, Matehuala, Río Verde, también requieren, han crecido en la última década y nada más son manchas que se extienden y el servicio de transporte sigue quedándose corto en cuanto a eficiencia. Puedes decir, es que en San Luis no hay suficiente población como para financiar tecnología y demás. San Luis Potosí capital puede que sea, en cuanto a población, un poquito más poblada que Sevilla. Y Sevilla tiene un servicio de transporte en donde tú ves a qué hora llega el siguiente, qué número es y qué ruta es en un tablero electrónico y llega a esa hora. Uf, o sea, ese tipo de cosas. Desde luego, la infraestructura en movilidad, infraestructura en agua, yo esperaría que no la veo. Yo creo que nos vamos a esperar a que nos cumpla la promesa la señora Sheinbaum de nuevas presas que hacen falta, nuevos vasos de captación porque no podemos seguir dependiendo de la extracción de agua. La sequía pasada nos salvó el programa emergente de perforar y volver a recurrir al agua del subsuelo. Pero no podemos mantenernos así, eso no puede seguirse. Lo preguntas a cualquier investigador que hable sobre efectos del agua de subsuelo muy profunda en la salud. No podemos seguirlo haciendo y porque nos estamos acabando los matos también, esa es otra razón. Eso, en agua y en infraestructura vial, sí queremos seguir siendo atractivos y para la inversión foránea. Son cosas que además mejoran la calidad de vida de los pobladores. Es una vía indirecta, luego nuestros gobiernos les ha dado porque hacen feliz a la gente dando cosas directas. Dinero, despensas, regalos, pues sí, pero dejas de lado lo que cuesta más hacer, que es ten tu despensa, ten tu lámina, pero no tienes agua. Ahora, me quiero detener en varias cosas que ya has mencionado, Adriana. Primero, esta parte de, efectivamente, esta última que mencionas, es que es mucho más popular entregarle el dinero en la mano a la gente que garantizarle el acceso a otros beneficios. Lo dice Coneval, con respecto al gobierno federal, es que, pues sí, le estás dando dinero en la mano a la gente, pero no le estás sacando de la pobreza. Y no solo eso, estás desatendiendo áreas como el acceso a la salud, como el acceso a la alimentación, etcétera. Y entonces ese dinero que le das a la gente en la mano se lo está gastando en subsanar la ausencia de un sistema de salud que funcione oportunamente. Pero insisto, es muy popular darle dinero a la gente. Me quiero detener también esta parte donde hablabas de la infraestructura, porque decías, ojalá y vaya encaminada a la movilidad. Y yo diría, ojalá y tuviéramos certezas, porque la respuesta constante cada vez que hablamos de obras de infraestructura ha sido por parte del gobierno del Estado, pues las que dicte el Consejo del Potosí. Sin embargo, el Consejo ha puesto, pues, una lista interminable. Creo que iban cincuenta y tantas obras las que el Consejo ha dicho, estas son las necesarias, y de esas, muy pocas las hemos visto convertidas en realidad. Bueno, yo creo que todas las que diga el Consejo Potosí probablemente sean muchas y sí queden muchas por hacer. Siempre hay cosas por hacer en una comunidad. Pero, pues, yo creo que hay que valorar las prioridades. A lo mejor es, les doy estas dos del Consejo Potosí para seguirlos teniendo por ahí, y hago estas treinta mías. Claro. Que ya se me ocurrieron a mí. Un estadio, una arena. Consejo Potosí, no digas que no hice nada de lo que me dijiste. Ahí están las dos que te prometí, de las cincuenta que todavía me faltan. O sea, eso puede estar ocurriendo. La verdad es que no conocemos las dinámicas del Consejo Potosí. ¿Son públicas sus reuniones? Pues no, no que tengamos información. De hecho, todo lo contrario, ¿eh? Sería bueno. Sí, sería bueno saber. Y más si de ahí va a salir el plan de obras, pues que supiéramos, ¿no? Sí, 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 porque también es importante saber qué mueve la propuesta del Consejo Potosí. A mí, si me das la oportunidad de estar en una cosa de esas, pues yo voy a proponer cosas que sean para mí. Sí, claro. Para donde yo me muevo, yo estaría ahí a friegue y friegue con cuestiones educativas, seguramente, porque hace mucha falta, que no son precisamente obras, sino también programas, programas que pueden ayudar a encaminar las oportunidades para muchos muchachos y niños que quieren estudiar y que quieren hacer una cosa y no tienen la posibilidad. Y este consejo, pues tiene ese lado, de que es más bien como solamente empresarial. Entonces, pues yo puedo, oye, pues ponme un puente porque enfrente de mi empresa batalla un montón con un cruce. Puede ser. Y si tengo un nivel de influencia alto, pues... En una de esas pega. Así es. Ahora, hablabas del tema del transporte público y gran parte de la apuesta por parte del gobierno del Estado se ha centrado en esta red metro. Pero, pues dentro de aquel estudio que se hizo en el sexenio, si no me equivoco, de Fernando Toranzo, salieron un montón de líneas que apuntaban incluso a una que me parece de las más sencillas de llevar a cabo, que es el reordenamiento de las rutas del transporte público. Pasa y pasa el tiempo y no hemos visto que esto se pueda concretar, Adriana. O sea, ¿nos estamos concentrando en una sola línea y estamos descuidando todas las demás que podrían significar también transporte público? Yo creo que sí. Sí, este... Va muy lenta y luego se ha atorado en el embelezo de lo gratuito. Claro. Cuando empiecen a cobrar, ahí va a ser donde. Y por lo mismo ha generado un efecto negativo para los transportistas camioneros, los concesionarios que han quitado camiones, porque ya no les es rentable. O sea, no se está cuidando los equilibrios, la parte que le toca a cada quien. Yo no sé si el gobierno del estado tenga pensado asumir la operación, es decir, la operación del servicio ya de transporte humano, que alguna vez tuvimos un servicio estatal de transporte, pero se cobraba. Y resultó en números rojos que lo tuvieron que cerrar. Tuvieron que cerrar aquí el servicio de transporte, unos microbuses, tú has sido muy niña, pero eran microbuses. Sí. Y había este servicio de transporte que quitaron porque no podía sostenerse. Entonces, meter un camión grande de servicio con una sola ruta y gratis, la gente está muy contenta y el gobierno como que ahí se atoró. Y está muy contento, no sé si con fines electorales. Habría que hacerlo crecer, pero a la vez trabajar con el servicio concesionado, porque el servicio concesionado existe y la concesión, sí, es una cuestión benéfica para el concesionario que recibe, pero también hay una obligación del estado con ellos. Y pues tendrían razón en decir, no se está cumpliendo. Ahora estamos muy optimistas pensando en qué se va a gastar, Adriana, pero hablemos también de las deudas que viene arrastrando la administración estatal, de pensiones, de maestros, de un montón de cosas. ¿Cómo están en realidad las finanzas del gobierno del estado? Y además con este tema de pues se eliminó el cobro de las licencias, está subsidiado el tema del Metrobús. ¿Cómo están realmente las finanzas del gobierno del estado? ¿Para qué realmente nos va a alcanzar el próximo año? Ah, yo creo que alguien te regalará un lingote de oro si tú lo sabes. En serio, de esos gordos grandes, de los de Fork Nox, grandotes. No lo sabemos. Es muy buena pregunta. Sería muy bueno saberlo. Lo que intuyes es lo que ves. A lo mejor nos estamos equivocando y van maravillosamente y lo que vemos pues no más es ruido. Solo lo intuyes porque protestan los maestros, porque no les pagan, protestan los jubilados, porque les deben, protestan en pensiones, porque es un desgarriate. Pensiones, eso ha salido, pero no todo. Entonces realmente no lo sabemos. No sabemos cómo acaba el año, de dónde agarran. Entonces pues es como ese estilo muy mexicano de jefes de familia que hacen un hoyo para tapar el otro y la apariencia ahí está. O sea, vamos bien. No sabes, la tarjeta de crédito está ya en nivel de delgadez de papel cebolla, pero ahí va el gasto y la fiesta y las vacaciones y demás. Y no hacemos un ejercicio responsable de cómo vamos. Sería muy bueno saberlo. Este es el asunto fundamental, ¿no? Porque a ver, pues todo lo que podamos proyectar va a estar supeditado de cuánto de esos 65 mil millones de pesos realmente van a poder ser utilizados y cuánto pues se irá más bien a pagar y a, como decías, a tapar hoyos que ya están ahí y que están cada vez pues haciéndose más grandes. Mientras, pues viene la gran pregunta de, ¿y de dónde va a salir el dinero para el próximo año? Adriana, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Nos queda mucho que analizar porque el tema de salud, por ejemplo, no lo podemos dejar de lado, pero ya lo estaremos comenzando las próximas semanas. ¿Te parece? Sí, está lamentablemente quebrado. Sí, tienes razón. Habría que platicarlo mucho. Gracias. Gracias, Adriana Ochoa. Muy buenos días. Gracias, buenos días. La periodista Adriana Ochoa platicando con nosotros.